Muchas gracias, señora presidenta. Se hace un poco complicado seguir la vida normal mientras están pasando sucesos tan graves, pero lo intentaremos. Empezaré mi intervención, probablemente no de una manera muy afortunada, pero tiraré mano del refrerero. Y hay un refrán que dice que la cabra siempre tira al monte. Es decir, que es difícil vencer la carencia y que al final siempre se vuelve al sitio donde uno nació o al sitio donde uno aprendió. El Partido Popular aprendió en la pasada legislatura que con mayoría absoluta se podía hacer todo. Venía una mañana aquí y cambiaba una ley consensuada para poner un director a dedo, para poner un director, un presidente de la televisión a dedo. Y a pesar del pacto que se hizo aquí hace unos meses, en el que se elegiría al presidente, se volvería a la antigua situación en el que se elegiría al presidente en primera votación por dos tercios y en la segunda votación con una mayoría absoluta pero con la colaboración o con el acuerdo de cuatro grupos, esta propuesta llega al Senado y el PP vuelve a las andadas, vuelve a la carencia de la mayoría absoluta y quiere volver al pasado en esos tiempos en que todo se resolvía a dos, entre unos y otros. La añoranza de cuando había ese bipartidismo. El PP intenta cambiar el acuerdo y volver otra vez a ese acuerdo a dos, a ese acuerdo del turnismo. Y, en definitiva, eso tiene mucho que ver con la elección de ese determinado presidente. Porque en Televisión Española hay un consenso general en que se manipula, se censura, que no es independiente, que no es plural y eso tiene mucho que ver también con la manera de elegir a su presidente. Por eso, a nosotros, desde Compromís, creemos que no nos queda otra alternativa que recordarles al Partido Popular que ya no tiene mayoría absoluta, que eso quedó en el pasado, que RTVE no puede ser por más tiempo el cortijo del señorito del PP, que nuestra televisión pública, y digo nuestra porque es de todos, no puede seguir arrastrándose por el fango. Y eso tiene mucho que ver también a la hora de elegir su presidente. Necesitamos que RTVE recupere el prestigio que el Partido Popular le robó. Y eso pasa, ineludiblemente, por elegir el presidente por consenso, por elegir el presidente por amplia mayoría, por elegir al presidente en que no sean solo dos grupos quienes los elijan. Que aquí podamos todos decir la nuestra y podamos sentirnos satisfechos del nuevo presidente. Por tanto, acabo. Espero que hoy aquí volvamos al acuerdo que se alcanzó hace unos meses y desechemos esas modificaciones que introdujo el Partido Popular en el Senado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra.